La delegación regional de corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Roy Lyndon Jansson Sinclair, de 59 años de edad de nacionalidad panameña. Se encuentra desaparecido desde el 8 de mayo de 2021, visto por última vez en Paso Canoas. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.